¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos iniciando magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer, Gloria Frías en este espacio, te saluda, agradecida contigo que nos acompañas quizás desde la mañana, desde muy temprano, o quizás te acabas de sintonizar el diez cuarenta de AM, o a través de internet en radiomujer punto com punto MX. El día de hoy estaremos hablando, como ya lo escuchaste, de un tema de salud femenina, que es la higiene, la higiene íntima, pros y contras de los productos tantos que nos ofrecen, los mitos que hay, las realidades también en torno a la importancia de tener esta higiene íntima como un hábito en en nuestra vida para beneficio de nuestra salud. Así que con ese tema vamos a estar aquí trabajando el día de hoy en magazine. Yo te invito a que te quedes con nosotros. Aquí con nosotros en cabina nos acompaña la doctora Norma Leticia Valencia Gutiérrez, ella es ginecóloga obstetra, y precisamente nos viene a platicar sobre lo que es la higiene íntima, quizás ya la conoce, ya la habrás escuchado aquí en estos espacios de magazine, y le damos las buenas tardes. Hola, Gloria, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Qué bueno. Mucho tráfico, pero bien. Pues es la hora del tráfico, doctora, ¿Verdad? A las dos de la tarde, pero bueno, aquí disfrutando, qué rápido se nos va el año, ¿No? Qué barro, estamos viendo ahorita sacando cuentas, ya viste qué rápido. Sí, rápido, rápido, ya vamos a finalizar. Ya va a cambiar el horario, me encantó, me encantó. Ay, sí, por fin me van a regresar mi horario, mi hora de dormir, por favor, porque sí me hace falta, ¿Eh? Yo creo que tenían que habernos dicho que nos cambiaban el horario para estar con la hora mundial, porque de ahorro no hay nada, ¿Eh? Sí, yo también coincido con lo mismo con usted. Si hay alguien que ha notado un ahorro en sus recibos, no lo sé, pues díganlo, pero yo en mi particular punto de vista, no. Así es, tenemos que estar con la hora mundial, pero no. Pero bendito Dios, ya el domingo amanecemos. Ya, ya regresamos. El domingo amanecemos. Duermo mejor. Exactamente, ya nos despertamos con más ganas, no nos curas. Sí, sí. Bueno, doctora, la higiene íntima, ¿Qué tan importante es en la vida de la mujer? Muchísima, muchísima. Se desencadenan muchas cosas, ¿Verdad? Muchísima, muchísima. El problema de la higiene íntima es que, ¿Cómo hacerla? No tengan miedo de lavarse, mucha gente tiene miedo de hacerse ese agua y jabón, es, si no tienen otro medio, su agua y su jabón, pero lavarse perfectamente bien, labios mayores, labios menores, porque cuando nos toca. Toda su vagina. Revisar, no, la vagina es la parte interna, toda la parte externa. Claro, los labios externos. Externo. Porque digamos, los conocemos, la parte externa de la. Exactamente. Mato reproductor. Así es. Nos toca revisarlas y vemos que traen masita acumulada en los labios, quiere decir que no se hacía. Y tan hace sí que vemos a veces grandes acumulaciones de un grano en el ombligo, porque tienen miedo tocarse el ombligo y cuando lo logramos quitar, ponerle agua oxigenada y con un hisopo sacarlo, es una bolita de piedra, significa que pueden tener más de 10, 15 años sin lambarse el ombliguito, imagínate cómo no se hacen sus genitales. Exactamente. Externos. Exactamente. Ahora, unas se rasuran, otras no se rasuran. Otras se depilan. Ajá, otras se depilan, o sea, el pelo sí protege. Sí tiene un porqué. Tiene un porqué, pero también el exceso de vello es incómodo, lo pueden recortar. Quien lo quiere depilar es correcto, pero está expuesto a un poquito más infecciones, tiene que tener más hacer. Vamos a quedarnos aquí y regresando a la pausa, seguiremos platicando de la higiene íntima, ahorita también nos dirá si esto obviamente, pues, tiene que empezarse a hacer, incluso desde la infancia, ¿Eh? Vamos a la pausa, conversar. Claro. Y regresamos. Dos de la tarde con veintiún minutos, estamos de regreso aquí en Magazine, hablando hoy de la higiene íntima, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Si que ustedes quieren hacer alguna pregunta respecto al tema o respecto a cuestiones de de ginecología, bueno, pues, aprovechen aquí a la doctora Norma Leticia, que nos acompaña el día de hoy, ella como ginecóloga obstetra o ginecó obstetra, hablando de hoy en particular de la higiene íntima y bueno, decíamos, nos salimos del corte diciendo que esto sería necesario entonces desde enseñar a las niñas. Desde bebé, pero es que las mamás desde bebé. Bueno, sí, desde bebé, con las niñitas o con las bebés. Desde bebé, hemos visto niñas que que llegan con el pediatra con los labios mayores pegaditos, adheridos, porque nunca se atreven a limpiarlas. Entonces, con un hisopo y una pomada con estrógenos, le hacemos, los tienen que separar poco a poco porque se les adhiere de que ni siquiera las se atreven a limpiarlas. ¿Por qué pomada con estrógenos, doctora? Porque si lo hacemos con otro tipo de crema, las las lastimamos su mucosa. Entonces, con un poquito de estrógeno como la que se usa en la menopausia, con esa, con mucho cuidado con un hisopo, lo hacemos nosotros en el consultorio o el pediatra. Pediatras que me hablan, ¿cómo se llama la pomada? Ya les decimos y ellos ya las separan ahí, porque los niñas no las hacean. Exactamente. Y bueno, ya no se diga también al estarlas limpiando, obviamente. No saben cómo hacearlas. Exactamente. Y las contaminan. Por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Cómo las limpian y cómo le enseñas a limpiarse a la niña? ¿Cómo limpiarlas y cómo se contaminan? No hay desecho natural. Todo mundo decimos mi desecho natural. Hay una humedad a la mitad del mes. Sí, el ciclo. Que la ovulación y es transparente, pero ya de diferente color es infección. ¿Sí? Siempre. Siempre. Blanco es hongo, amarillento ya tiene bacteria y hongo. ¿Sí? Mal olor, bacteria, parásito. Y casi siempre es la E. coli, la bacteria, que es la que está en el excremento, o tricomona que está en el excremento. Y es que de repente hay, se encuentra con mujeres o con niñas que se limpian. Hacia adelante. Y contaminan. Y contaminan. Y es al revés. Así es. Muy bien. Hay muchos productos químicos ahora que se usan champús. Nos anuncian mucho cuestiones de champús, este, para la higiene íntima. Queda muy bonito el pelo. Y todo. Y demás. Son buenos. Esos champús son buenos para bañarse en la mañana o en la noche. Pero la higiene no está ahí. A ver, te voy a poner un ejemplo, Gloria. Lávate el pelo en la mañana. Pero luego ese pelo, por tu pelo, va a escurrir pipí. Te lo limpias con papel. Y luego se pone en el panty protector. ¿Cómo queda? La humedad. El papel del baño no alcanzó a limpiar. El panty protector lo traen todo el día. Y sudas. Y sudas. Y hay más infección. ¿Sí? Se les trata de recomendar a todas que si van a cualquier baño, si puede, con agua de lavabo, ponerse encima y luego ya se terminan de secar para quitar los orines. Esa es una. Otra. Hay otros productos. Hay un producto que si ya están en casa, hay un producto que si se vende en farmacia, que es una espuma, se pone en el papel del baño y en la última limpiada lo pasan tanto para la parte por delante, por atrás y queda completamente limpio porque aparentemente el papel ya está seco del recto. Cuando pasan esa espuma y lo limpian van a ver que queda ligeramente amarillento. Entonces, esa espuma sí sirve y es cada vez que se va al baño. Pero yo estoy en contra de los panty protectores. ¿Por qué usan panty protectores algunas mujeres? La cuestión de humedecerse. Por el famosa humedad normal, pero no hay humedad normal. O sea, esa parte tiene que estar seca. Tiene que estar seca y si por algo hay mucha humedad transparente, más bien les recomendamos que entre labio y labio usen un poco de papel de baño o un clínex, pero como montado, no transverso. Y entonces cuando van al baño y no hay papel del baño hasta les sirve para limpiarse y no un panty protector que está hecho de puros productos sintéticos. A ver, con una, yo los invito que con un panty protector limpien un cristal a mesa de su comedor y verán que nunca la van a secar porque no es absorbente, pero traten de limpiar con un clínex o un papel del baño y se seca. Entonces, se conserva más la humedad con los panty protectores. ¿Qué opina de las duchas vaginales? Incorrectos. Ya no las recomendamos nosotros como ginecólogos. Lastimamos las células. Y aparte, había casos donde usaban hasta remedios caseros, ¿no? Ah, claro. No sé qué tanta cosa se ponían. Y muchas mujeres. Bueno, hasta con refresco de cola. Muchas mujeres las utilizan, pero eso es incorrecto. Lastiman las células y no las recomendamos nosotros. Ningún ginecólogo recomienda las duchas. O sea, para lavarse entonces su genital es jabón, jabón, jabón. Y si por algo quieren mantener una higiene vaginal interna, hay óvulos de vitamina C que se lo pueden estar poniendo un día así, tres, ¿no? Como, como un higiene o un día así, a cuatro, no, como para tener un cambio de pH ácido en la vagina. Hay personas que, que dicen, hay mujeres que dicen que, que, que ellas por su pH sudan mucho y huelen mucho más que otras. Pero si se huele es que hay bacteria en vagina. Ah, muy bien. Hay bacterias. O sea, no es normal tampoco. No es normal. Olerá la parte externa, pero te digo el por qué, porque el pipí queda, aunque te seques, queda ya adherido. Entonces, con un poco de agua, cada vez que vayan al baño y secarse muy bien, no hay olor. El usar toallitas húmedas. Sí, es correcto, pero no tíralas en la taza del baño porque tapan. Es correcto, sí les pueden usar. De preferencia, miren, como los bebés que no tengan olores ni de sobrante. Ándale. De esas, de esas que nada más son este, que no tienen alcohol ni tienen nada más agua. Así es. Pues para los bebés. Así es, es, así es correcto. Es lo que yo te decía, que o agua y si no tienen acceso al agua, tallitas, toallitas húmedas. Pero no las perfumadas. La perfumada tiene productos químicos que en un momento dado pueden causar alergias. Irritación. Irritaciones. Si la persona no le causa alergia, irritación, adelante, no pasa nada. ¿Puede haber comezón en casos de mala higiene? Sí, porque hay hongo, hay bacterias. Ya te está hablando entonces de que hubo una infección. De que hay algún flujo de algún color. Así es. Y mal olor ni tampoco ni se tiene. Así es. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos hablando hoy de la higiene íntima. Obviamente, bueno, pues seguiremos recomendando cómo se debe de llevar a cabo esta higiene íntima. Y en qué casos, obviamente, recurrir al ginecólogo a tratarse más allá de hacerle caso. Así es. A la cremita que nos anuncian en la televisión. Así es. Vamos a la pausa comercial. Ahorita te platico de esa crema. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y es que la ponen tan fácil. Y las comentan tan fácil, digo, si la mercadotecnia, pero nos la ponen tan fácil que nosotras no podemos tratar. Así es. Vamos ya a la pausa comercial y regresamos por redes sociales. También recibimos sus participaciones en el Facebook. Estamos como mujer, el sexto sentido, y en el Twitter, estamos como arroba Magazine 1040, o la, el del programa, el de la emisora, perdón, es Radio Mujer 1040 con número. Vamos a la pausa y regresamos. Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Gracias por sintonizarnos a través del 1040 de AM. A quienes nos han preguntado si ya están en el canal de YouTube de Radio Mujer GDL, las conferencias que, o los talleres que se dieron el pasado sábado en la Expo Guadalajara sobre, sobre maquillaje, sobre belleza, llegó y seguramente esta tarde quedan, ¿eh? Ya mañana la podrán ver por ahí, por si alguien se perdió o quieren nuevamente retomar estos puntos que estuvieron tratándose el sábado pasado en la Expo con los especialistas que nos acompañaron, bueno, pues ahí las pueden buscar como Mujer Bonita en el canal de YouTube de Radio Mujer GDL. Bien, tengo llamadas, pero nos quedamos nada más en esta parte para recalcar este estos productos, porque me estábamos ahorita hablando del corte comercial con la doctora Norma, que hay sprays, hay cremas y hay desodorantes. Así es. Hoy por hoy, usted recomienda mejor agua y jabón. Agua y jabón y los champús, la marca que sea. Hay muchísimos champús de muchos laboratorios. Vamos, pero no porque te pongas el champú una mañana o en la noche que te bañas. No te va a servir toda la higiene, todo el día. Exacto. Definitivamente que no. Y para el día es secarse muy bien con papel del baño, si no tienen acceso a un poco de agua con papel del baño, limpiarse, una toallita húmeda, que si aguantan los productos químicos puede estar perfumada y que huela la cola rosas, no importa, pero hay gente que son alérgicas a los productos. Oigan, no, compártanos el dato, ahorita lo decía, nos decía la productora y a una servidora. Este mencionaba hace rato, también venden en la farmacia un tipo de champú o espumita para limpiarse cuando vamos, por ejemplo, al baño, de manera muy correcta. ¿Cómo se llama este producto? Puedo dar el nombre. Se llama, se llama higiénica, es espuma, es con H y con K y lo venden en las farmacias. En cualquier farmacia. En cualquier farmacia lo están vendiendo. Sin receta médica. Sin receta médica ni nada. Y no tienen alcohol. No tienen alcohol y hasta las mismas personas que tienen acostadas, que que les cambian el pañal y todo para no usar este tantos. Químicos. Productos químicos, ya los terminan de hacer con su papel del baño y al final su espumita y quedan desinfectados, quedan bien, no se llagan, es muy buen producto. ¿Qué hay de las cremas que nos anuncian para las niñas bien? Ay. Bien, dice la doctora, bien otra cosa, ¿verdad? Bien, bien, bien trabajadas, esa es otra cosa, sí. Mira, el producto ese es como si darte varios nombres comerciales. Ellos están vendiendo su nombre comercial y es un producto médico. Entonces, si lo utilizan, el producto médico a 10, si les hacen resistencia, es como estar utilizando antibióticos. Sí, claro, ya después no te sirve. Y ya después cuando van a la consulta, ya hicieron resistencia. Entonces, el producto tiene muy buen comercial, muy atractivo, es muy usado, me encanta porque muchas pacientes me dicen, es que usé el producto para la niña es bien y sigo niña mal. Pues, eres niña mal. Y así vas a seguir. Y seguís mal, sí, definitivamente, ¿verdad? Vamos, estamos hablando que son cremas cuando ya están medicadas, cuando ya hay un hongo. Así es, si hay un hongo, entonces sí va a servir ese producto, ¿verdad? Definitivamente. Luego también hay quienes tienen la creencia de que entonces usamos los productos cada vez que tenemos relaciones sexuales. Tampoco. Tampoco es así. Tampoco es así. La relación sexual, el esperma no nos contamina. Va uno al baño, puja y sale y no es contaminante porque no tiene bacterias, no tiene hongo. Si no estuviera enfermo esa persona. Cuando, no más eso sí, ojo, cuando la mujer tiene infecciones vaginales repetitivas, hay que, el tratamiento, en primer lugar, siempre el tratamiento de una infección es de pareja. Pero cuando es repetitiva hay que hacer un cultivo. Dos, hay que ver si no hay algún virus oculto porque el virus está provocando hongo y bacteria. ¿Sí? El hecho de tener hongo y bacteria, es decir, por falta de higiene, porque ya se desarrolló otras cosas. O no es fuerza que sea falta de aseo. Sí, por otras cosas también que desarrolló la mujer, le puede implicar problemas quizás para embarazar. Así es, o causa de abortos también, sí, o rupturas prematuras de membrana, por eso hay mucho niño a veces prematuro, porque hay una infección vaginal. ¿Puede darse infecciones vaginales durante el embarazo? Se da al cien por ciento porque cambia el pH. Claro que sí se da. Cristina Escobar le pregunta, ¿Puede dar el nombre de los óvulos de vitamina C que refería? Sí, se llama Femisan con F. ¿Y eso los puede usar cualquier persona? Así es. Femiprin, perdón, Femiprin. Femiprin, pero los puede usar. Femiprin, lo pueden usar y lo venden sin receta. ¿Para qué lo recomendaba, doctora, estos óvulos? Es como, lo pueden usar cada ocho días como un higiene que quieran tener una vez a la semana. Una vez a la semana. Pero normalmente ves cuando es una cosa simple, si usamos el Femiprin, alguna les arde, para que no me vayan a acordarse de toda mi familia. Femiprin. Llamada anónima, tengo sesenta y cinco años y mi vagina está muy seca, ¿Qué me sugiere? Normalmente falta de estrógenos, se ocupa estrógenos vaginales o hay también ya pomadas hidratantes. Bueno, déjame decirles que a propósito de la pregunta de esta llamada anónima, algo similar le pasó a alguien conocido, tuvo problemas al grado de que traía como este ardor en en su, al momento de orinar, es más, se le tapó el conducto de la orina y resulta que cuando la revisaron ya en el hospital, dijeron, señora, nada más la cuestión es que trae una resequedad impresionante. Así es. Se le tapó el conducto y tenemos que limpiarla. Así es. Y eso pasó, y la persona, bueno, tenía arriba de sesenta años. Sí, normalmente ya es la falta de estrógeno, la vagina se seca, se reseca y da comezón, muchísima comezón en los labios, entonces ocupa terapia de reemplazo vaginal ahí local y usar un, este, hay cápsulas que se ponen vaginales y hay geles y hay cremas para la menopausa. Ya, es el ginecólogo. Especiales, sí. De prescribir. Jaqueline Sánchez dice, ¿qué opina de los productos como el desodorante Benzal cuando me lo pongo me siento ardor? De eso estábamos hablando hace ratito, sí arde porque es un producto químico y hay personas que la vagina es muy sensible, entonces no todo mundo lo tolera. Hace rato les dije que si quieren usar productos químicos o que huelan a rosas, pues sí, pero que alguna les arde porque es muy sensible la vagina, es peor que una piel de bebé. Entonces hay que tener precaución a quién sí le sirve y a quién no, si a la vecina le sirvió y a ti no te sirve, pues cambia un producto que tenga puro agua. Por el chat nos están preguntando que qué opina de cómo realizar la higiene si sigue todo igual cuando está la mujer en menstruación, cuando está menstruando. Con agua, agua, porque la sangre huele y huele muy feo, muy feo, pero vaginalmente nada. Nada. Nada interno porque qué vas a quitar donde está cayendo una gota. Y bueno, también el hecho también de tener una higiene íntima implica quienes tienen pareja, pues también de exigir a la pareja también que tenga higiene él, ¿no? La mayoría de las veces el hombre nos contamina, pero luego van y pelean al marido, lo golpean y lo quieren agarrar a zapatazos. Pero les voy a decir un ejemplo y ustedes, el marido coge el volante, coge dinero, saluda a los amigos o puede ser mecánico, etcétera, pero trae las manos negras, se le antoja ir al baño, va al baño, se lo coge con sus manos sucias, lo sacude muy padre y cuando sale del baño se lava las manos, si es que se las lava. Porque la mayoría, déjeme decir, doctora, que no se las lava. Pero ya se cogió su miembro con las manos sucias. Ya contaminó. Cuando tienen relaciones, a veces los mandan a bañarse y todo, pero las bacterias no se quitan con agua y jabón. Si fuera así, pues haríamos gárgaras de agua y jabón en la garganta cuando tuviéramos infección de bacterias. Entonces es como se contamina la mujer, o cuando corre mucho, que es deportista, si usa leotardos, por eso las niñas también, las mallas, hay que quitarlas cuando van al baño, al baño. Sí, porque la alitra es una tela que suda, hace sudar mucho. Es lo que les digo, no seca un cristal. Y si van al mar, cámbiense dos veces o tres el traje de baño y asolense cuando ya quedan, porque si no quedan con humedad y siempre vienen con hombro. Y lo mismo también en el tipo de ropa de interior que usamos, ¿no? Que sea de algodón. Sí, algodón, porque si no hacen hongo, entonces no se ocupa la relación. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Tengo llamadas para la doctora. En un momento, se las compartimos. Sé que no, pero si generamos al día nuestro kilito o más del kilo de basura, ¿eh? Sí, bastante, ¿eh? Entonces, pensemos ahí cómo podemos generar menos basura en el día. Bueno, tengo llamadas, le decía a la doctora, llamadas anónimas. No quieren saber qué le pasa. Qué pena que sean anónimas. No tengan pena. A ver. ¿Por qué los panty protectores son malos? ¿Qué opinan sobre los jabones íntimos? Yo siempre mojo mi pantaleta ya que me sale un flujo transparente, no huele mal, pero me gusta, pero no me gusta, es normal. Si quiere usar un panty protector, tiene que cambiárselo cada vez que haga del baño. Así. Así de sencillo. Porque es nylon. Y no seca. ¿Qué opinan los jabones íntimos? Bueno, ya lo dijo. Ya los dijimos que los pueden usar, el problema es introducirlos dentro de la vagina. Ok. Anónimo, ¿qué es la ducha vaginal? Si lo puede explicar lo que estamos hablando. La ducha vaginal es lo que se usa con un bidet y lo introducen a la vagina y es como un lavado, igual como se pone en un enema por recto. Y ya no se utiliza porque lastiman las células. Muy bien, por acá, por el, por el chat, dice, he escuchado que con vinagre se pueden hacer uno limpieza vaginal, pero no sé, el vinagre lo tienen que poner en cierta cantidad de agua, pero, pero eso no sé, dice, esto es verdad. Eso es acidificante, si usted lava, este, sus cristales con vinagre va a ver que corta la grasa automáticamente, el vinagre es muy bueno para la casa y no, y nos ahorramos productos químicos para el aseo, pero para la casa. Ahora imagínense meterse vinagre en vagina por más diluido, quema. Sí, me decía también la doctora. Quema las células. Que son remedios caseros que se usaron hace. Hace años. Las abuelas quizás. Y tienen su razón, definitivamente. No había más. No había otra cosa y eso combatía el hongo en aquel tiempo, pero lastimaba las células y quema la vagina. Sí, me decía la doctora, imagínate, es como ponerte limón. Así es, aunque esté diluido. Anónimo, ¿qué me recomienda hacer cuando la ingle suda mucho? Está bien que después de bañarme en lo que me arreglo, traiga la toalla envuelta y no me ponga la pantaleta según yo es para ventilar. Claro que debemos andar sin pantaletas hasta que se seque y utilizarla y puede utilizar un poco de talco en sus partes, en sus pliegues. Y miren, así como a veces hemos hablado cuando la sudoración de los pies, que un remedio también es secar muy bien los pies. Creo yo también que cuando nos bañamos hay que también secar. Hay que secar perfectamente, pero hay gente que sí suda. Sí, también. Claro que sí. Porque tiene muy pegados las piernas. Así es. Llamada anónima, ¿qué factores alteran el pH de tu zona íntima? ¿Qué factores pueden alterarlo? Primero, los antibióticos es una de las primeras causas que alteran alimentos, alteran el pH, algunos hormonales, las pastillas anticonceptivas cambian el pH, el estado emocional cambia el pH. María Estela Pinto, ¿qué crema recomienda para limpiar la zona íntima? Bueno, ya decíamos ahorita, una que recomendó la... La de la espuma y al final, que se llama higiénica con K. Que en cualquier farmacia la puede meter. IH. Yadira Vázquez, ¿es normal notar la zona vaginal irritada los días de la regla? Bueno, es que la sangre quema y les irritan muchas, ¿eh? La sangre. Si tarda mucho en la sangre. Claro, y si cada vez que va al baño se puede poner agua y quita la sangre adherida, va a mejorar muchísimo. Jovita, ¿es normal tener un flujo genital blanquecino y todo el día y con olor? No, esa es infección. Tal cual, ¿no? Por más que lo veamos blanquecino como agüita, no es normal. Tiene que ser transparente, lo correcto. Muy bien. Doctora, antes de que nos dé sus datos de consultorio, nada más también pedir un mensaje, estamos en el mes de octubre. Estamos en el mes de octubre, el 19 es el día que se festeja. Sí. La prevención del cáncer mamario, no tengan miedo mujeres de 40 años en adelante, tomarse su mamografía. No, causa cáncer, mentiras. Eso es una falacia. Que no rarían mucho, dicen. Mentiras de los mentiras. La mamografía tiene que ir acompañada con un ecosonograma. Hay mujeres que se les pide mamografía antes de los 40 años, si tienen mamás, hermanas con cáncer mamaria que tienen antecedentes. Pero por favor, explórense, chequense y haganse su mamografía anual. Se salvan muchísimas vidas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muy bien. Hagan su mamografía, chequense. No se dejen guiar. Por favor, son falacias y chismes urbanos. Sí, ¿sabe que me enteré? De que los ecos en cuarta dimensión que son mejores que por el radian. No, 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 eso es porque ya quiere el médico cobrar en su consultorio. Sacarle provecho al aparato. La mam, la, el estudio mamográfico tiene que ser en en lugares de radiología, no en consultorios, por favor. Por favor, los transductores son diferentes. Muy bien. Doctora, ahora sí, de sus datos. Lo eulogio parra veintinueve cinco cuatro esquina Quebec treinta y ocho veintisiete cero siete cero siete cero siete y el mismo con final cero cuatro. Pues doctora. Estoy a sus órdenes. Yo le agradezco mucho que se ha dado el tiempo para venir un ratito con nosotros, le agradezco mucho. Con mucho gusto. Que pase buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Ya nos vamos también a ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en el descuarenta. Se quedan a continuación con el programa de espectáculos aquí en Radio Mujer y mañana yo los invito porque vamos a tocar temas aquí en la revista de magazine de psicología hablando de las parejas posesivas. Vamos al canal continental. Hasta mañana. Yo soy Gloria Frías. Bonita tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!